ya varias veces en el canal me han pedido que hable o cuente un poco como particiono los discos a la hora de hacer una instalación porque es cierto uno cuando hace una review por lo general lo hace por ejemplo en virtualbox y le pone auto particionado particionado automático y nos dejamos que el sistema se encargue de hacer las particiones y demás claro muchas veces nos hacemos la pregunta de cómo separar la home o porque también todo el mundo habla así separan la home yo muchas veces doy ese consejo pero nunca mostramos cómo hacerlo y además aunque se pare la home qué pasa si yo tengo varias distros en el mismo equipo es decir tengo un boteo múltiple con distintos sistemas operativos y que lo que me pasa a mí por ejemplo yo tengo mi sistema operativo de cabecera que es este cuerdos y tengo una partición para instalar sistemas operativos y hacer reviews para mostrarles a ustedes entonces qué sucede yo tengo la home separada bien perfecto pero si yo quiero trabajar con mis archivos de usando la otra distro mis archivos van a estar en otra home distinta en la carpeta de usuario del usuario de la otra distribución cómo hago para tener acceso a todo eso bueno hoy se los voy a mostrar hoy van a aprender la manera en que yo lo hago bien así que vamos con la intro y larguemos hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el canal como les decía en la introducción les voy a mostrar cómo hago yo mi partición mis particiones en mi equipo para que pueda tener separada la home si siempre separada la home y además que no importa desde qué distro yo esté boteando e ingresa y ingresando al ordenador este siempre voy a tener acceso a mis archivos desde cualquier distro de cualquier usuario bien para eso vamos a crear una máquina virtual y bueno voy a ver algunas cosas la voy a acelerar mucho para que si no el vídeo se va a ser eterno de acuerdo antes de ir a la pantalla y de ir al grano quiero que queden claros algunos conceptos que necesarios en lo que se refiere a lo que es administración de discos bien conceptos básicos primero que es una partición imagínense el disco rígido o el disco en estado sólido como si fuera un mueble si hay muebles más grandes muebles más chicos y en ese mueble vamos a guardar nuestra ropa y para eso le armamos cajones bueno cada cajón que nosotros vamos armando en ese mueble el mueble tiene un determinada una determinada capacidad y yo puedo poner 10 cajones o dos cajones que equivalen al tamaño de 5 yo decido cuántos cajones voy a poner yo puedo tener un mueble que mida un metro de acuerdo entonces puedo poner dos cajones de 50 centímetros o 10 cajones de 10 centímetros bien cada cajón que yo decida armar eso es lo que estoy haciendo básicamente con el disco es particionar los sí son asignarle un tamaño a cada espacio dentro del disco rígido de nuestra unidad de almacenamiento a su vez el sistema cuando arranca lee algo que se llama tabla de particiones esa tabla de particiones es un mapa es una guía que le indica al momento de arrancar desde dónde hasta dónde están las particiones si supongamos yo tengo dos particiones en el disco le dice bueno la primera va desde este sector hasta este sector y la segunda va desde este sector este sector básicamente es una guía entiéndanlo como una guía es decir lo que el sistema de arranque sabe que en tal lugar va a arrancar tal partición que contiene un sistema operativo sí porque tiene marcado un bit que dice que ahí hay un sistema operativo y de esa manera al arrancar el sistema si uno por ejemplo con el grupo elige arrancar por ejemplo tengo debian y tengo fedora entonces si yo decido bajar y arrancar con fedora le estoy indicando al sistema de arranque que le delegue el arranque al sistema operativo que va a encontrar en el sector indicado en la tabla de particiones bien a su vez tenemos otra cosa que son el file que se llama file system el file system es un llamémoslo un protocolo de cómo maneja y cómo gestiona el almacenamiento y todos los procesos de lectura y escritura que se hacen en ese disco sí entonces tenemos un montón de protocolo y cada sistema operativo por ejemplo el sistema de las ventanas utiliza ntfs también fat muchas unidades de almacenamiento extraíble se las ponen fat se las puede poner en otros pero bueno por lo general ya vienen formateadas en fat en linux tenemos vtrfs tenemos x t4 es decir hay un montón 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 de file system es importante porque el file system es como que es el sistema que le va a permitir comunicarse digamos al sistema operativo con los archivos que están almacenados dentro de ese disco bien dicho así muy 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 por encima bien e luego el sistema operativo carga o se instala en un montón lo que se llama un árbol de directorios es como un árbol si uno hay una raíz y desde esa raíz se desprenden un montón de ramas bueno esas ramas se llaman directorios está el directorio raíz está el directorio barra home que es en la casa de todos los usuarios está el barra bar está el etcétera donde se guardan todos los archivos de configuración es decir es muy ordenado gene un linux en el momento de instalarse y a su vez esos directorios que son vuelvo a repetir como ramas de ese árbol raíz también los podemos al momento de instalar decirle al sistema no te instales en la misma partición instalate en otra partición entonces se va a escribir un archivito que se llama fs tab que ese archivito contiene todas las instrucciones al momento de iniciar el sistema operativo de decir a pero este directorio lo tengo que ir a buscar a esta partición y levanta todo tiene enormes ventajas hacerlo de esa forma de acuerdo tiene enormes ventajas porque si se llenó la carpeta home de vídeos descargados de memes o lo que sea nunca me va a tirar para atrás el sistema operativo porque el sistema operativo con la raíz y todo lo demás está trabajando feliz y contento con mucho espacio en otra partición si en el caso de servidores y se separa la home pero también se separa el barra bar barra log ahí es donde se escriben todos los sucesos del sistema entonces con el tiempo esos archivos se hacen muy 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 pesados entonces eso se lo suele poner en una partición aparte y cada tanto uno va digamos adelgazando el barra barra lo copiando lo no sé en dividir externos y guardando los y limpiando y nunca nunca hay que borrarlo siempre hay que tener un backup hacer lo que se llama una rotación de los ojos bien este es esto es esto es la versatilidad que nos da el mundo de genio linux ahora les cuento en el caso práctico concreto mío que soy un usuario común y silvestre yo tengo un ordenador tengo un solo disco en estado sólido qué pasa yo en ese disco tengo por costumbre tener separada la home es sano separar la home digamos porque es sano porque los usuarios de linux sufrimos de distro hopping entonces ustedes imagínense el despelote que sería si yo tuviera la home metida en mi sistema y ese sistema yo lo cambio a los 15 días tendría que estar haciendo copiando toda mi información para no perderla llevándome la un disco externo haciendo un backup que bueno está bueno hacer backups pero en este caso me vería obligado a hacerlo cada 15 días porque tengo ganas de cambiar el sistema entonces que como hago yo para cambiar el sistema todo el tiempo cambiar la distribución este y que mis archivos sigan siendo mis archivos y poder seguir trabajando normalmente con sin modificar nada sin hacer nada para eso yo les voy a mostrar ahora si en pantalla como tengo digamos construido mi arquitectura de de particionado no sé no sé cómo llamarlo así como es mi particionado así que ahora sí vamos a pantalla ahora sí vamos al virtual box y arranquemos bien aquí estamos en cuerdos en un linux de bien 12 con gestor de ventanas way sí súper súper recomendable me está curando el distro hopping este sistema es una belleza como funciona súper recomendable bien vamos a simular un equipo si vamos a simularlo en virtual box si vamos a crearlo vamos a ponerle de nombre prueba de imagen hizo para que arranque bueno el primer sistema operativo va a ser este debian 12.5 la versión net install vamos a hacer instalaciones súper liviana porque esto es para mostrárselo súper rápido bien vamos a acá siempre le pongo omitir instalación desatendida vamos a asignarle 4 gb de memoria ram dos procesadores y el disco le vamos a poner un disco de 50 gigas bien a ese disco que está crudito lo vamos a trabajar que ese es el objetivo de este vídeo en realidad vamos a ir a siguiente y a terminar vamos a ajustar unas cositas bien y habilitamos el 3d perfecto bien ya tenemos listo para iniciar este nuestra máquina virtual si hagamos de cuenta que tenemos un equipo yo le puse 50 gigas pero esto puede ser un tera en el caso de ustedes pues un tera 512 gigas megas perdón 512 gigas puede ser si esto es un ejemplo le puse 50 nada más vamos a iniciar la y para que se vea mejor la vamos a mandar al escritorio 2 acá está y vamos a empezar con la instalación esto como les dije hay cositas que las voy a pasar súper rápido y me voy a detener en lo importante de acuerdo acá voy a crear un usuario este usuario se va a llamar bueno este es el nombre canónico le vamos a poner así ahí está y nombre de usuario para la cuenta va a ser el eje r bien 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 atenti a partir de este momento ya no vamos a usar más esta opción esta que dice guiado si olvídense de esta opción se la borra vamos a ir a manual vamos a ir a la opción de particionado manual acá a su vez no vamos a ir al particionado guiado directamente vamos a seleccionar nuestro disco que bueno en este caso dice bbox pero ustedes acaban a tener la información de su disco rígido o de su disco de estado sólido vamos a seleccionar haciendo enter y acá por eso les explicaba al principio dice desea crear una tabla de particiones vacía claro porque tenemos que tener eso para que después el sistema vaya a esa tabla la encuentre y escriba la información que le vamos a dar nosotros ahora vamos a decir que sí perfecto ahora lo que vamos a hacer es en el espacio libre que son 53.7 gigas vamos a empezar a armar los cajoncitos de acuerdo bueno primero vamos a crear una partición nueva esta partición nueva va a ser de este un giga porque ahí vamos vamos como voy a instalar dos sistemas voy a hacer la instalación de dos sistemas para mostrarles que desde los dos sistemas voy a poder acceder a mis archivos voy a entrar dos sistemas voy a tener dos gestores de arranque que van a ir a la misma partición bien partición primaria al principio y acá le vamos a poner punto de montaje barra boot de acuerdo se ha terminado de definir la partición listo voy al espacio libre que me queda acá vamos a crear una partición nueva en este caso yo le pongo 20 gigas 20 gigas bien partición primaria al principio sistema ext4 y acá lo voy a montar la raíz del sistema operativo eso lo dejo como está se ha terminado de definir la partición vamos al espacio libre en el espacio libre nos quedan vamos a crear una partición nueva nos quedan 32.7 acá vamos a hacer de 12.7 esto es ejemplo por favor esto es un ejemplo si nuestra home va a ser de 12 gigas bien entonces acá le voy a poner así y miren ya me ya me cae el sistema interpretó que lo que quería era separar la home mire solito me puso punto de montaje home de acuerdo y pongo se ha terminado de definir la partición y en el espacio libre lo voy a dejar ya con con formato voy a crear una partición nueva de 20 gigas que acaba a ir a parar el próximo sistema operativo de acuerdo este y acá lo voy a pedir que lo le dé formato en el sistema de archivos ext4 pero en punto de montaje me estaban poniendo me está sugiriendo que ponga el barra usr no voy a hacer eso voy a entrar acá y le voy a poner no montarla bien no la vamos a montar a la partición listo no puse swap y esas cosas porque eso no es digamos excede el objetivo de este vídeo de acuerdo vamos a finalizar el particionado y acá por eso me está preguntando che este no tenemos no se ha asignado un punto de montaje para la última partición o sea estamos formateando la partición pero no sé para qué me está diciendo el sistema bueno sí yo sí sé para qué entonces vos confía en mí le vamos a poner que no vuelva al menú de particionado y acá va a pedir me dice che no le metiste una swap bueno no tampoco no me interesa swap y además hoy en día con set de ram en equipos nuevos la verdad que el swap medio que no se usa desea volver no 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 voy a volver porque no me interesa desea escribir los cambios le pongo que sí y ahora dejemos que instale normalmente nuestro de bien y volvamos en un instante bien acá llegamos el momento de elegir qué entorno de escritorio queremos o si no queremos entorno de escritorio también en este caso vamos a hacer una cosa voy a instalar a ver puede ser xfc alguno que sea súper rápido livianito puede ser mate mate que hace añares que no lo veo o el xd vamos a hacer una cosa vamos a ir este con mate si vamos a instalar mate y al el otro lo vamos a hacer con xfc o el xd o sin nada no sé como ya lo voy a ver vamos con mate acá sí y ahora sí dejamos que termine la instalación bien instalación completada vamos a reiniciar el sistema y vamos a encontrarnos con nuestro debian 12 con el escritorio mate aquí está nuestro grupo que como ven tiene un solo sistema operativo instalado bien pronto va a tener dos perfecto pantalla de login vamos a colocar el usuario vamos a colocar la contraseña y vamos a arrancar y acá estamos en mate vamos a cambiar la resolución de la pantalla vamos a cambiar la resolución de la pantalla ahí está mantener esta configuración y cerrar bien y acá vamos a hacer una cosita modo escalado ahí está y así vemos el escritorio completo bien hace años que no estaba en mate la verdad hace añares el genome 2 señores el genome 2 o mate este hermoso la verdad que me trae tantos recuerdos mate porque me hace acordar a genome 2 que era así tal cual como esto bien bueno acá viene lo importante vamos a ver que tenemos nuestra carpeta personal clásica con las carpetas de descarga documento escritorio imágenes bla 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 si yo subo me voy a encontrar en el directorio barra home si acá estoy en la raíz y acá está la carpeta home que acuérdense que la carpeta home está montada en otra partición pero para el sistema operativo está a la par que la demos que los demás directorios bien vamos a ir a home y acá tengo una sola carpetita cuál es la lgr acá viene la magia supongamos que yo instalo otro sistema operativo a la par de mi debian 12 y quiero acceder a mis documentos si es lo que me pasa a mí todo el tiempo todo el tiempo yo tengo un sistema como les digo un sistema digamos de cabecera en el que trabajo y donde tengo un montón de archivos y cosas de trabajo pero además también voy probando distribuciones para hacer los videos para mostrárselas a ustedes y a lo mejor me gusta la distribución y me quedo si eso llega a ocurrir yo necesito que mis archivos estén accesibles para poder trabajar en esa distro nueva como si estuviera trabajando en el primer sistema operativo bien y eso es lo que vamos a hacer ahora miren por lo pronto si ustedes van a ver que quiero crear una carpeta no voy a poder porque porque yo tengo permisos para escribir o sea yo tengo permisos de lectura y escritura en mi carpeta personal que es lgr dentro de barra home aquí no voy a poder crear de acuerdo como ven no tengo la opción de crear la carpeta no puedo hacer absolutamente nada como resuelvo esto esto lo hago una sola vez bien vamos a abrir una terminal la terminal de mate la terminal de mate ustedes saben que cuando debian estar recién instalado no tiene sudo habilitado por defecto así que lo que vamos a hacer no voy a poder utilizar el sudo vamos a hacer un su espacio menos y colocamos la contraseña y nos convertimos en usuario root y ahora si voy a poder usar este comando que van a ver en pantalla chown espacio guión r el comando chown o change owner lo que hace es darnos los permisos para poder nosotros crear por ejemplo un archivo o un directorio dentro de ese directorio bien entonces vamos a poner nuestro usuario espacio y el directorio al cual queremos modificar que es el barra home de acuerdo listo ya cambié el owner si el dueño de la carpeta y lo que voy a hacer ahora bueno vamos a hacer un exit salimos cerramos la terminal y si nos vamos a nuestra carpeta y subimos yo ahora si voy a poder crear una carpeta esto lo hago una sola vez y después ya no lo hago más pongo archivos por ejemplo o si quieren poner mis documentos como no sé yo pongo archivos siempre si y dentro de archivos vamos a crear una carpeta que se llame documentos vamos a crear una carpeta que se llame imágenes vamos a crear una carpeta que se llame videos y así crean las carpetas que a ustedes les de la gana de acuerdo dentro de documentos y bueno vamos a colocar un documento un archivo vacío que se va a llamar este prueba1.txt si prueba1.txt en documentos si yo tuviera por ejemplo si estaría haciendo esto por primera vez yo agarro todos mis archivos personales los copio en un en una unidad de en alguna unidad de almacenamiento externo y una vez que ya armé todo esto los traigo de nuevo pero los pongo acá en home archivos bien que se lo pongo todas mis imágenes acá pongo todos mis videos acá de acuerdo y ya tendría todos mis todos mis documentos mis archivos personales guardados en barra home barra archivos ahora que es lo que yo hago siempre entro a mi carpeta de usuario y por ejemplo borro documentos imágenes música y videos los borro están vacíos porque acabo de instalar el sistema elimino todo y ahora lo que hago es hacer un enlace a las carpetas que están en archivos entonces eso como lo hago con la terminal mira que renderiza feo me tengo que convertir en este super usuario porque con él no tengo el sudo recuerden recuerden eso y acá hago un lns espacio-s y acá le pongo la ruta completa si barra home barra archivos barra documentos espacio y lo mando al barra home una sola barra barra home barra lgr entonces la carpeta documentos que está dentro de archivos que yo ya le metí de nuevo todos mis archivos ya transferí todo mis cosas a ese lugar lo voy a hacer con un enlace simbólico a lgr lo mismo hago con imágenes imágenes no me acuerdo si le había puesto acento patente basta home archivos imágenes a home lgr si estaba sin acento y lo mismo con videos y así con todas las carpetas que ustedes tengan de acuerdo esto se hace una sola vez listo cierro la terminal estoy en estoy como root vamos a hacer un exit para salir bien y listo ahora yo me voy a lgr y ven que aparecieron documentos imágenes video y tienen este logito acá que significa que es un enlace si se acuerdan que yo había creado un archivito dentro de documentos bueno ahí está el archivito bien puedo escribir en el archivito si se puede escribir el archivito puedo poner por ejemplo hola mundo guardo y quedó hola mundo ahora vamos a instalar un sistema nuevo en la partición que habíamos dejado digamos preparadita vamos a instalar un sistema nuevo le vamos a indicar a ese sistema nuevo que la home va a ser la misma que la de este sistema y vamos a ver cómo voy a poder modificar este archivo o cualquier otro que tuviera y después si vuelvo a entrar a debian mate lo voy a tener al archivo modificado y lo voy a poder yo seguir trabajando de acuerdo así que ahora vamos a este a cerrar acá y vamos a hacer todo el proceso nuevamente bien acá lo que vamos a hacer es hacerle creer al sistema que estoy colocando un usb con otra distro o un cd o lo que sea que usen para instalar un sistema operativo si vamos a ir a la configuración y acá en almacenamiento donde está vacío en la unidad de cd room le vamos a volver a meter la misma pero pueden probar con fedora con ubuntu con arch con la que sea si bueno yo voy a usar la misma porque la tengo más a mano si aceptamos y ahora cuando la iniciemos va a botear va a botear va a botear esto si lo paso recontar rápido solo me voy a detener en la parte de particionado detalle muy importante y esto tenganlo muy en cuenta como estoy compartiendo la partición barrajón con dos sistemas operativos completamente distintos asegúrense de no usar el mismo nombre de usuario porque si no los archivos de configuración personales van a ir a parar y se van a ir a mezclar con la carpeta del otro sistema así que tengan en cuenta eso de usar un nombre de usuario distinto yo recién para debian mate puse el eje r acá voy a usar el nombre de usuario que o uno de los nombres de usuarios que yo uso siempre que es cisco bien ahora sí continuamos rapidísimo bien esta parte es importante que presten muchísima atención porque acá si pueden mandarse una macana y perder sus archivos y es no quisiera que pase eso bien vamos a ir a partir de ahora si ustedes en sus equipos ya tienen un sistema genio linux instalado funcionando con la home separada con la carpeta archivos creada todo así si ustedes dejaron un espacio para instalar un segundo sistema para probar para jugar para hacer lo que ustedes quieran a partir de ahora nunca más en sus vidas van a utilizar el particionado guiado tengan en cuenta eso ahora sí o sí lo vamos a tener que hacer con particionado manual por favor presten atención a esto acá ya no nos va a pedir tabla de particiones porque ya este disco ya tiene tabla de particiones creada de acuerdo lo único que vamos a hacer ahora es seleccionar tengan en cuenta algo también que es muy importante si en la anterior instalación utilizamos para el para la raíz de ese sistema la partición número 2 bueno ahora sepamos que tenemos que elegir la que hemos dejado para este efecto que es la 4 si volvemos a elegir la 2 pisamos el sistema operativo anterior sí con lo cual mucho cuidado con esto de acuerdo qué vamos a hacer ahora y bueno yo voy a elegir número 1 que me utilice la partición 1 la de un giga se acuerdan me pregunta que vamos a utilizarla si vamos a utilizarla con qué sistema de fichero con el xt4 que es el que ya tenía si es el que ya tenía pero acá ojo formatear la partición no yo nunca formateo después si quizás tengo que borrar no entradas antiguas y esas cosas pero yo siempre dejo para poder optar desde la desde la efi o desde el bio si lo quieren llamar de esa forma este a veces por ejemplo instalar un sistema nuevo y no uso el grupo de ese sistema uso el grupo del anterior porque me gusta más no sé porque se me da la gana entonces yo tengo esa costumbre esto ya es ustedes si quieren pueden pisarlo y arrancar con el nuevo grupo de acuerdo o sea mantener solamente el último grupo del sistema que están instalando actualmente yo voy a decir que no que no la formate y en punto de montaje le voy a poner el barra boot bien luego voy a ir a buscar la partición que yo he dejado específicamente para la instalación de este sistema en este ejemplo es la número 4 acuérdense la 2 no la voy a tocar porque ahí es donde instale de bien mate si voy a la 4 hago enter y pongo utilizar como fichero fichero x t4 acá si voy a formatear la y el punto de montaje le voy a poner la raíz se ha terminado de definir la partición perfecto y ahora voy a levantar la partición que había usado como home en el sistema anterior también la vamos a usar acá la vamos a compartir de acuerdo y acá le vamos a decir que que va a ser sistema x t4 que es el que ya tenía y acá por favor por favor atento atento cautión cautión no formate en la partición porque si formatea en la partición van a perder sus fotos sus imágenes la foto del bautismo de sus hijos los vídeos en los memes los mp3 y todo lo que tengan lo van a recontra eliminar ojo con esto por favor si entonces acá ponen sistema de fichero x t4 porque sabemos que nuestra partición tiene ese file system pero acá en formatear partición ponemos que no vamos a punto de montaje y le decimos que lo use como un barra home de acuerdo esa partición siempre va a funcionar como barra home en un sistema o en otro se ha terminado de definir la partición y con eso ya estamos listos me va a volver a preguntar mira este no existe swap si ya sé pero no importa a los fines de este vídeo no necesitamos bien y ahora sí vamos a dejar que termine y volvemos cuando ya esté la opción de elegir el escritorio bien a este nuevo sistema vamos a decirle que instale que les parece lx de lx de así me instala más rápido también de paso bueno ahora vamos a dejar que termine y vamos a volver cuando ya esté lx de para mostrarles como ahora la carpeta home del usuario cisco en debian lx de que podría ser debian fedora arch ubuntu que ustedes quieran va a estar compartida con la única carpeta home que yo tengo que hemos creado y que la compartimos con el otro usuario del otro sistema operativo ya volvemos bien amigos ha finalizado la instalación elija continuar para reiniciar y arrancamos en la misma máquina y ahora vamos a ver que el group nos va a mostrar dos sistemas operativos en este caso el debian recién instalado con escritorio lx de y acá tenemos el debian que habíamos instalado primero con mate bien vamos a iniciar en el nuevo sistema esperamos que cargue perfecto colocamos nuestro usuario y entramos a lx de vamos a cambiar la resolución y listo bien acá estamos en nuestro lx de vamos a nuestro gestor de archivos tenemos nuestro usuario cisco con nuestras carpetas y si vamos a un nivel más arriba en home vamos a ver que tenemos nuestra carpeta de archivos nuestra carpeta home y acá está la carpeta home de el otro sistema operativo con el nuestro con el otro usuario de acuerdo bueno vamos a hacer lo mismo vamos a agarrar acá yo voy a borrar documentos imágenes música y vídeos si borramos voy a abrir una terminal terminal que pasó a ver que pasó a ver si el acceso a las carpetas de la carpeta archivos se acuerdan que hasta en este momento ustedes ya habrán copiado todos sus archivos sus imágenes sus videos sus mp3 todo a sus respectivos directorios y ahora lo que vamos a hacer es poner un enlace de acuerdo para eso vamos a hacer vamos a convertirnos en usuario root porque no tengo todavía habilitado el sudo y acá vamos a hacer un ln-s de home archivos documentos a nuestro home cisco bien listo ahí apareció vieron en el navegador hacemos lo mismo con imágenes con las carpetas que hemos creado digamos y con vídeos listo bien salimos y ahora vamos a hacer una prueba es decir yo voy a entrar a mí a mis documentos y acá está se acuerdan prueba 1 punto txt lo voy a abrir con el mouse pad y lo voy a modificar lo voy a convertir a ver cuál es la idea de esto ver que yo tenga permisos de lectura lo tengo si como verán puede entrar al directorio y ver lo que hay dentro del directorio puede abrir el archivo ya tengo lectura escritura y ejecución escritura vamos a probar agregándole algo hola mundo esto soy la garza resistente bien vamos a guardar lo guardo perfectamente o sea que tengo para escribir el archivo tengo permisos de escritura y veamos si tengo permisos de ejecución vamos a hacer a ver una pequeña pruebita vamos a abrir la terminal vamos a hacer un cd documentos con mayúscula ls ahí está prueba txt bien vamos a hacer un nano prueba 1 punto txt resistente barra bin barra bash vamos uy ahí está vamos a hacer un eco hola mundo soy la garza resistente vamos a hacer un slip 2 ahí está guardamos y salimos lo vamos a hacer ejecutable al archivo si con el chmod 6 74 no como era 7 6 4 prueba 1 punto txt ok y ahora vamos a ejecutarlo punto barra prueba 1 punto txt lo que voy a ejecutar ahora es simplemente que por pantalla me va a imprimir hola soy la garza resistente va a esperar dos segundos y se va a cerrar si listo o sea que tengo permisos de ejecución bien así que esta es la manera que tengo yo mi forma seguramente formas mejores y más efectivas esta es la manera en que yo lo hago siempre de esta forma yo puedo tener un sistema operativo y cuando hago una prueba y de golpe me gusta ese sistema y decido quedarme en ese sistema bueno igual puedo seguir trabajando en mis otras tareas porque tengo todos mis archivos mi música mis imágenes mis fotos absolutamente todo a disposición bien espero que les sirva mucho espero que me cuenten si lo pudieron implementar siguiendo esos pasos no van a tener ningún problema ningún problema y este bueno espero que este tip le sirva y de paso bueno mostrarles como como es la forma en que yo diseño la arquitectura de mis particiones para poder tener mis archivos siempre disponibles usando la distro que use boteando quizás hoy en cuerdos y mañana en fedora o pasado en ubuntu o pasado en debian con otro escritorio es decir siempre tener acceso a mis archivos desde la distro que sea y con el usuario que sea así que espero que les haya servido mucho de corazón acá les dejo como siempre las formas de ayudar al canal suscribiéndose y dándole a la manito la verdad que nos ayudan un montón así que esto es todo por hoy amigos les mando un fuerte abrazo de gol y nos estamos viendo en el próximo episodio aquí en la garza resistente chau